bienvenidos a la voz del 21 hoy yo les tengo una excelente noticia que les va a cambiar el humor porque porque desde el 3 hasta el 15 de marzo viene el festival de artes escénicas 2020 donde usted va a disfrutar de no sólo obras nacionales sino de obras internacionales y para explicarnos todo esto está con nosotros el productor del gran teatro nacional miguel chivivilches bienvenido al programa muchas gracias por tenernos aquí sé que ustedes están preparando una gran producción esto es estos 15 días y vamos a ver un poquito de lo que ustedes van a poder disfrutar si van al teatro y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Claro, ustedes tienen una propuesta diversa, pero en esa propuesta diversa sé que también quieren que diversas personas de distintos puntos de la capital vayan al teatro. ¿Qué están haciendo para que todos sepan que no solo es en los puntos, digamos, comunes? Sí, exacto. Sí, bueno, de hecho, también el lema que tenemos como Todos Somos Teatros es porque nosotros nos queremos posicionar como el teatro de la ciudad, el festival de teatro de la ciudad, el festival de las artes escénicas de Lima. ¿No? Para hacer un poquito de historia, como te comentaba antes, esta propuesta de FAEL Lima viene de lo que antiguamente era el FAEL, que lo promovía la municipalidad de Lima ya hace algunos años. Con una gestión anterior, este festival se desactiva y digamos que los creadores escénicos se quedan con esa espina clavada, ¿no? Esa espina porque todas las ciudades importantes de la región tienen un festival de teatro. Entonces, se juntaron en un inicio cinco instituciones privadas para poder dar origen al primer FAEL. Luego se sumó el Ministerio de Cultura a través del Gran Teatro Nacional y ahora somos seis instituciones las cuales organizamos este festival, ¿no? Está el Británico Cultural, el Centro Cultural de la Universidad Pacífico, el Centro Cultural de la Universidad Católica, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Teatro La Plaza y el Gran Teatro Nacional. Estas seis instituciones lo que hacemos durante el año es poder producir lo que ustedes o lo que el público ve en tan solo 15 días. Es decir, hacemos la curaduría de las obras, hacemos las propuestas a los grupos internacionales. Para ello, obviamente, hay personas del FAEL que viajan exclusivamente a ver obras. Y lo que buscamos es traer una gran diversidad para la ciudad. Como tú dices, no solamente nos presentamos en estas instituciones que ya mencioné, sino también tratamos de diversificar nuestra oferta y poco a poco estamos abarcando más puntos de la ciudad. Este año estamos en alianza con la Municipalidad de Lima, que también se convierte en un presentador junto al Ministerio de Cultura del Festival de Artes Escénicas. Con lo cual, también tenemos una sede más en el Centro Histórico de la Ciudad, que es el Teatro Municipal, que va a presentar justamente Gran Bolero y de manera gratuita. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, es una buena apuesta. ¿Cuándo es esta? Esto es justamente el 13 y 14. El 13 y 14. 14 de marzo. En el Teatro Municipal de Lima. En el Teatro Municipal de Lima. Gratis. Gratis, totalmente. No hay excusa para no ir. No, para nada. Y también tenemos, por ejemplo, diversificación de espacios con el Británico Cultural. Ellos, a través de la institución británica, tienen auditorios en cada británico. Y gran parte de la programación familiar se hace, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, la hacemos en Santa Anita, la hacemos en Pueblo Libre. Entonces, están en diversos distritos. En San Martín de Porres. Entonces, yo creo que las familias, las personas, tienen oportunidad de acercarse. No necesariamente estamos en el núcleo clásico del teatro, que vendría a ser Miraflores San Isidro, sino también nos estamos abriendo, cada vez más estamos llegando a más espacios de la ciudad. Este es el quinto año que ustedes están presentando el festival. ¿Cómo ha crecido en todo este tiempo? Ha crecido muchísimo. ¿Sienten que el público se acerca mucho más a ver teatro? Sí, creo que estamos en camino a la institucionalización. Es decir, como FAE, ya tenemos una presencia, digamos, en el año, en la organización anual de las artes escénicas en Lima. Creo que estamos empezando a ser uno de los referentes, digamos, de la región sudamericanos como festivales, así como está el Festival Iberoamericano de Bogotá, o está el Santiago Amil en Santiago, en Chile, o el FIBA en Buenos Aires, ¿no? O el de Loja en Ecuador. Creo que nos estamos poco a poco posicionando a nivel nacional en el público limeño y también a nivel internacional, ¿no? Es más, muchos de los grupos que vienen aquí de manera internacional, ¿no? Los grupos internacionales que vienen a FAE, luego siguen su gira a través de otros festivales de la región. Así que eso es algo importante también. Entonces, los del interior del país que nos están viendo dicen, yo no voy a ir a Lima en marzo, ¿hay posibilidad que también puedan disfrutar de este teatro? Claro que sí. Bueno, estamos poco a poco abriendo más espacios también para la circulación de las artes escénicas. Tenemos dos objetivos muy claros como FAE. Uno de ellos es ofrecer una programación variada y diversa al público. Y la segunda es la profesionalización de las artes escénicas, es decir, contribuir, brindar nuestro granito de arena para que los estudiantes, los actores ya profesionales, los creadores escénicos, el personal que está involucrado en las artes escénicas en Lima y en el país, ¿por qué no decirlo?, puedan tener un espacio de intercambio con grupos internacionales. Parte de esta diversificación también implica mesas de trabajo, talleres internacionales que realizamos en el Ministerio de Cultura. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el mercado, que es un espacio en el cual los grupos nacionales con un proyecto escénico potente puedan presentarlo a programadores internacionales y estos puedan llevárselos a sus festivales en su país de origen, ¿no? También tenemos un showcase, por ejemplo, que es un espacio en donde programadores internacionales y nacionales pueden ver espectáculos que propone el FAE, la curaduría del FAE, para que estos puedan girar tanto internacionalmente como al interior del país. Entonces, creo que es nuestra contribución como instituciones, ¿no? Miguel, para todos los que están viendo y ya se están animando, para los amantes del teatro que dicen, no, tengo que ir, ¿dónde pueden comprar las entradas?, ¿dónde pueden ver toda la programación de este festival? Bueno, nuestras entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Estamos en una etapa de pre-venta. Toda la información y toda la programación la pueden ver en nuestra página web www.faellima.com.pe y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en donde brindamos toda la información de precios especiales, los horarios de las obras, pueden encontrar descuentos que tenemos también en los precios de las entradas y también el espacio de la pre-venta. Miguel, muchas gracias por haber estado en La Voz del 21 y, por favor, quiero que te despidas diciéndonos cuán importante es ir al teatro y consumir cultura. Bueno, para mí, que soy un creador escénico, el arte, la cultura y, bueno, las artes escénicas, que es de donde yo vengo, nos ayuda a fortalecer no solamente procesos cognitivos, con tener conocimiento de ciertos temas, sino también es un espacio liberador. Es un espacio en el cual podemos ser libres de sentir lo que nos está proponiendo en ese momento el espectáculo o el creador escénico. Así que creo que la programación de este año del FAE le va a gustar mucho al público. Es una programación muy variada que va desde obras muy contemporáneas, pasando por el texto clásico y llegando hasta una propuesta interactiva familiar. Entonces creo que van a estar muy contentos si asisten a todas las obras que ponemos en escena. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Ya saben que desde el 3 de marzo hasta el 15 usted podrá disfrutar una gran variedad de obras nacionales e internacionales. Y para que usted vea un poquito más, nosotros le dejamos con el resumen de las obras internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.